¡Suscríbete! Hola, gracias por la invitación, por la convocatoria, gracias por invitarme. Sí, me encanta que tomes eso, que en definitiva es como una especie de chascarrillo con la que me gusta presentarme, porque de verdad, sí, siempre sentí que nací con un libro y no con un pan bajo el brazo. ¿Quién necesita pan cuando tiene libro? Sí, tenés razón, por lo menos, claro, por lo menos la idea de quienes... Tenemos como esta inquietud, este amor por el conocimiento, yo digo, permanentemente, que nos ha ido transformando a lo largo de los años. Bien, bueno, y volcaste ese amor por la palabra, en principio por una profesión, por un oficio como lo es el periodismo, ¿y qué pasó de eso que te llevó a tener trayectoria en grandes medios locales, como el diario La Voz del Puebla y otros reconocidos, a llegar a generar este tipo de propuestas? ¿Qué pasó en el medio? Una hija pasó en el medio. Más y nada menos, con todo lo que eso... Con todo lo que eso significa. Sí, vos sabés que es re linda la pregunta que me estás haciendo. A veces las preguntas más simples son las más profundas y las más esperadas, por lo menos en este... Gracias. Sí, pasó ella en el medio. 17 años de periodismo, digamos que coptaron una pasión mía hacia muchísimos géneros literarios, que solo, por una cuestión, somos periodistas y sabemos el trabajo, el esfuerzo y las horas que representa y que nos quita la profesión, que tanto amamos. Y eso me coptó. Y no me... no... Estuve 20 años sin escribir ficción, básicamente. Mi hija crecía y estaba dejando los pañales y yo tuve que tomar una decisión. Y la elegí a ella, sin lugar a dudas. Sí, y la elegí a ella y no me arrepiento. Perdón. Bueno, desde ese día hasta que empezaron los talleres, pasaron un par de años, completamente alejada de todo. Y bueno, empecé a trabajar para Cultura como asistente técnica, haciendo otro tipo de talleres, incluso prensa para el Centro Cultural, durante la gestión de María Virginia Huecochea. Y luego, cuando llega Noemí Rivas a la conducción, le propuse hacer un taller de escritura, dio el ok, y eso fue en 2018. Y así arrancó esta locura. Bien. Yo nunca había dado un taller de escritura. Bien, bien. Y eso. Pero habías leído mucho y esa es una de las claves. Para poder leer y para poder producir, primero hay que consumir, ¿no? En este mundo. Y seguramente todos tus años de periodismo también, pero todos los que vinieron de pausa después y de reconectarte con muchas inquietudes, te dieron mucho material para esto. Sí, vos sabés que yo digo que quien dejó de verme hace 10 años ya no me conoce, ¿no? Por múltiples razones. Porque estoy más grande desde muchos aspectos, ¿no? Uno crece desde el interior, ¿no? El taller me hizo crecer y me hizo transformar. Me transformó a través de los años. O sea, el taller no, la gente. Claro. El taller muta con la gente. El taller consta de técnicas y ejercicios que no he inventado yo, que he estudiado y que tengo algunos héroes de la escritura creativa. ¿Cómo es que es? Sí, totalmente. Fundamentalmente, fundamentalmente franceses o españoles o catalanes, digamos, porque acá, por ahí en Argentina es más nuevo. Pero esos ejercicios y esas técnicas van mutando con la gente. Y me enamoré de la conexión que se genera o se logra entre pares, entre esta mística, esta cofradía de los escritores. ¿Y para quién está pensado este tipo de talleres? Porque uno a veces tiene como muy magnificadas algunas cosas, ¿no? Entonces, hablamos de un taller de escritura y ya pensamos que solamente gente que se dedica a escribir solemnemente con el objetivo de hacer un libro puede venir a este taller. Pero nosotros llegamos, acaba de finalizar uno de los talleres y vimos un grupo muy diverso con muchas mujeres mayores que seguramente vienen a esta actividad. Estamos en la casa de jubilado para generar un espacio recreativo, también para conectarse. Entonces, quiero que me cuentes para quiénes están pensados estos talleres. Mirá, están pensados para adolescentes y adultos de todas las edades. A veces, en este caso, este grupo que se ha armado aquí en el taller de la Cacuri, por decirlo así, es un grupo de personas un poco más grandes, quizás. La mayoría son docentes o docentes jubiladas que también, igual que a mí, durante 20, 30 o 40 años, lo único que la profesión las cooptó y escribieron solamente informes, digo, y escriben muy bien y tienen eso desde hace mucho. Mirá, yo digo que no hay ni un perfil específico. Es muy interesante lo que vos decís porque la gente piensa que el acceso a la literatura, o mucha gente piensa que el acceso a la literatura es para gente muy leída, si bien yo insisto en que no hay escritor sin lector, se puede escribir, igual. No hay escritor sin lector. Puede que sea la inversa en este caso, ¿no? Claro. Que el hecho de las ganas de escribir. Sí, totalmente. A ver... Pero, digo, vos propones una escritura bastante catártica, como hablábamos hoy, ¿no? Como una escritura para más bien sacar lo que tenemos adentro, más allá de que después eso puede ir cobrando distintas formas literarias. A ver, absolutamente, porque trabajamos con eso que está adentro y esto de... A mí me encanta jugar con la metáfora y salir del periodismo me permitió mostrar esta faceta, ¿no? Relajarte, ¿no? Soltarlas. Soltarlo. En vestidura. Sí, olvídate. Y jugar con la palabra, que es lo que mejor manejo porque me ha dado de comer toda mi vida. Claro. Entonces, a ver, si la escritura es un puente exorcizador de las emociones, como lo digo en la fundamentación del proyectito del taller y desde hace cinco años que vengo diciendo lo mismo, con esto de jugar con la cuestión de exorcizar cosas, Digo, entonces todos podemos hacerlo si tenemos las herramientas adecuadas, si tenemos el... si nos encausa, por decirlo así. Un espacio cuidado también, ¿no? Sí, porque... Porque salen cosas muy profundas también. Sí, porque no es fácil, ¿eh? No es fácil para las personas, por eso es tan importante el concepto de grupo, el concepto de tribu, la idea de que esto es una tribu, es una red. Claro, nos estamos ayudando lo que se escucha aquí y nos sale y lo que... y escuchamos hasta donde vos querés decir. Claro. Y tampoco es cuestión de andar, hacer el ejercicio, hacer los deberes, pero sí tiene mucha... a ver, es muy intenso el taller, sí, no lo parece. La idea es que parezca caótico para que no te des cuenta de cuánto estás trabajando, cuán dentro estás yendo, cuán profundo y cuán difícil es lo que tengas para sacar, pero sí, lleva mucho laburo y mucha carga. Hay algo que, bueno, el poder de la palabra es histórico, ¿no? Pero cada vez por suerte cobra más protagonismo a partir del boom de la neurociencia y demás, y hay una práctica que se ha vuelto bastante conocida y que mucha gente ha adoptado, y yo me incluyo, que es el journaling, ¿no? Que es esto de escribir a diario de manera catártica, un poco para liberar la mente, porque hay algo que inclusive pasa con las cosas que tenemos por hacer. Está totalmente chequeado que hasta que uno no las escribe en papel, la mente usa muchísima energía en retenerlas, ¿no? Porque el cerebro tiene esa función. Entonces esto de la hora, y cuando empezamos a escribir y a soltar la mano, nos damos cuenta de que empezamos a registrar pensamientos que ni siquiera sabíamos que teníamos, ¿no? Porque la mente tiene tantos pensamientos al día que... Entonces es un ejercicio de autodescubrimiento espectacular, de los mejores que se pueden experimentar, para mi gusto. Sí, se ve que vos los practicás y que sabés de lo que estás hablando, digo, la única forma en la que alguien puede... A ver, plantearme esto es porque lo está practicando. De otra manera no te lo enseñan ni en ninguna universidad, ni en ningún curso, ni en ningún taller literario. No tienen por qué. Sí, por eso yo establezco el distingo y vengo de talleres literarios, de muchos talleres literarios a lo largo de mi vida. Los abrazo y los celebro, pero esto es otra cosa, porque justamente tiene que ver, gracias, tiene que ver con esta concepción de la escritura como... Como el equipo. Sí, claro. Es algo que justo... Es revelador. Olvídate, siempre es revelador. Es cuando ustedes llegaron hablábamos del búnker, ¿no? Del búnker, espacio temporal que necesitamos para relajarnos. Un espacio sagrado. Sí, que es sagrado, porque es encuentro con vos mismo, sin entrar en el misticismo, no lo necesitamos, ¿no? No, no lo necesitamos, ¿no? Pero, claro. Pero, a ver, la única forma o la forma más práctica, rápida, barata que tenemos de pasar el inconsciente al consciente es escribiéndolo, es volcándolo ahí, sin miedo a la hoja en blanco. Se trabaja eso, los bloqueos, ¿no?, que sumados al bloqueo de escritor, hacen que no seamos plenos, no estemos plenos. Es el granito de arena que uno puede aportar desde lo que tiene y desde lo que sabe, para generar un estado de mayor bienestar y encuentro con uno mismo, insisto, sin caer en misticismo, porque estamos hablando de literatura. No estamos escribiendo, haciendo algo tan sencillo. No estamos en un, no somos gurú, ¿no? No. Somos escritores, por decirlo. Venimos a escribir y a conocernos. Bueno, este espacio está disponible desde la Biblioteca Gacacuri, funciona en el centro de jubilado, en la casa de jubilado, perdón. Y, ¿qué días, qué horarios, hasta cuándo va a funcionar, cuándo la gente se puede sumar? Bueno, la gente todavía se puede sumar, acabamos de cumplir el primer mes hoy, así que gracias, justo llegaste en el... En el aniversario, mes de aniversario, somos así oportunos. Sí, de hablar. Todavía hay un par de cupos, si se quieren sumar pueden hacerlo, se acercan a la Biblioteca Gacuri y las chicas les pasan la data, los afiliados, creo, sí, al sindicato tienen un 50 y los socios de la Biblio tienen un 25. El taller se dicta los días miércoles de 17 a 19, de momento, y está previsto este primer módulo hasta junio inclusive. Y luego, vemos. Dar la continuidad. Sí, sí, porque si funciona es como todo. Muy bien. Bueno, Marta, ha sido un placer encontrarte. Podría estar horas hablando de esta temática, pero seguramente nos volveremos a encontrar. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a vos, no solamente por estar acá y por haber venido hasta acá, sino porque sos un interlocutor fabuloso a la hora de hablar de estos talleres. Así que te agradezco y te felicito por usar la escritura como herramienta para el bienestar. Bien, muchísimas gracias. Realmente, se los recomiendo. Y este taller, si todavía no te has animado a practicarlo, es un buen espacio para arrimarte al papel en blanco como un lugar de autoconocimiento y también de diversión, porque no lúdico. Vamos a una pequeña tanda publicitaria y regresamos con más charlas de café.